Hoy vamos a platicar acerca de lo que es el warm up o la rutina de calentamiento Hey que tal como estan? Espero se encuentren super bien, de nuevo canta aquí Jan González con todos ustedes En esta ocasión para platicarles acerca de algo que es muy importante que todo músico y en especial los bateristas tengan muy muy presente Vamos a hablar el día de hoy acerca del warm up, como funciona, que beneficios tiene y porque es tan importante que nosotros como bateristas lo tengamos super presente y lo apliquemos En este caso me voy a dar a la tarea de explicar a grandes rasgos que es y de una forma bastante digamos que sintetizada Vamos a tratar de mostrarles la forma mas efectiva o al menos la que para mi ha sido mas efectiva de aplicar El warm up simplemente es un termino americano, es una palabra americana que traducida significa calentamiento El warm up o el calentamiento es todo aquello que se hace previo a una actividad fisica En este caso es muy normal que se asocie el calentamiento a los deportistas o en este caso a gente que tiene actividades fisicas de alto rendimiento En el caso de nosotros como bateristas que somos digamos que los músicos que tenemos mayor exigencia fisica dado el instrumento que tocamos Es necesario que nosotros tengamos muy claro los conceptos o muy definido el hecho de que es el warm up y de como aplicarlo ¿Por qué? Porque el hecho de poder nosotros aplicar estas cosas o este calentamiento previo a una faena diaria Va a hacer que nosotros nos ahorremos muchos problemas en un futuro y sobre todo que a la hora de tocar nosotros evitemos cualquier daño inmediato Para esto les voy a comentar algunos ejercicios previos al calentamiento y algunas de mis rutinas de warm up que hago siempre antes de tocar Lo principal aquí es tener en cuenta el hecho de que el warm up es simplemente para poner a tono los músculos o el cuerpo antes de comenzar a tocar Un warm up efectivo no te va a exigir lo mismo que te va a exigir el hecho de tocar en vivo ya con tu banda ¿Por qué? Porque el hecho de tener un warm up efectivo es simplemente el lograr tonificar tus músculos y tu cuerpo antes de comenzar a tocar Todos los músicos deben tener una rutina de warm up y de hecho cada músico la tiene, cada instrumento la tiene Pero en el caso particular de los bateristas nosotros prácticamente la rutina de ejercicio que tenemos es similar a la de un deportista Aunque puedan decir que es exagerado, aunque muchos se burlen, pero es la realidad Nosotros tenemos básicamente todas las extremidades del cuerpo trabajando al 100 mientras que estamos ejecutando el instrumento Algo que es muy importante es que ustedes puedan asesorarse si es posible con deportistas y con algún fisioterapeuta Porque tener un conocimiento más amplio de cómo funciona tu cuerpo va a ser ideal para que evites accidentes a largo plazo Para esto les voy a platicar la forma en como yo manejo mi warm up Ya dijimos que el warm up como tal no tiene una regla, pero yo lo hago de la siguiente forma Yo divido mi warm up en dos partes, la parte A donde yo pongo mis músculos a tono previo a tomar mis baquetas Y la parte B la parte donde yo pongo mis músculos a tono con mis baquetas y en la superficie que yo tenga en ese momento para hacer mi rutina de calentamiento Para la parte A una de las cosas que yo hago siempre es poner mis brazos lo más relajados posibles o digamos que lo más gelatinoso posible Para esto lo ideal es que estemos de pie, en este caso yo no me voy a poner de pie Pero el asunto aquí es que nosotros podamos poner nuestro brazo lo más relajado posible y hagamos esto Este movimiento que ustedes están viendo aquí que es como si tuvieras una temblorina en el brazo Va a poner a tono lo que es tu brazo, tu antebrazo y parte de tu hombro y sobre todo la mano Cuando hacemos esto, por muy tonto que se vea o por muy tonto que parezca, estamos ayudando Uno, principalmente al flujo de sangre en toda la mano Y dos, al hecho de que nosotros ya vayamos calentando o vayamos despertando los músculos previo a la actividad física Obviamente se hace con ambas manos, lo haces primero con tu mano derecha y luego lo haces con tu mano izquierda No hay un ritmo específico para esto, no tienes que seguir un patrón Lo único importante aquí es que ambas manos puedan trabajar o puedan sentirse en algún punto relajada Cuando hacemos esto, por muy tonto que parezca, lo que va a pasar es que al poner tus manos lo más digamos flojas posible El peso natural de la mano lo vas a sentir Entonces lo ideal acá es sin tener que hacer movimientos muy bruscos que nosotros podamos relajar las manos, ponerlas a tono Podemos hacer este y podemos hacer este también Para hacerlo realmente no tenemos que aplicarle fuerza Lo único que tenemos que aplicar es cierto movimiento y recuerden lo más importante en el warm up va a ser que no se exceda Vamos con este tercer paso por así decirlo Que es donde nosotros ponemos las manos acá Y vamos a tratar de hacer una ligera presión entre las manos De tal forma que entonces nosotros podamos sentir esa presión Y haya cierto grado de fuerza ejerciéndose entre los dedos Una vez que hagamos esto intentamos cerrar poco a poco las manos De nueva cuenta lo hacemos Podemos hacer también este ejercicio para las manos Recuerden la idea es simplemente tonificar el cuerpo Hacemos esto También funciona mucho y no hay que olvidarlo el hecho de que ustedes puedan estirar los pies Para esto hay un ejercicio o hay una rutina de estiramiento muy común entre los atletas Me voy a parar yo creo que no me voy a ver completa la toma pero no importa El principal es que ustedes puedan agarrar su pierna y hacer esto Esto es súper importante Esto es súper importante todo lo que tiene que ver con el estiramiento y con la tonificación del cuerpo previo a Otro ejercicio que es súper importante es cuando hacemos esto Cuando tú estiras acá básicamente todo lo que tiene que ver con la pantorrilla El muslo, la parte posterior de la pierna Todo eso se pone a tono Para esto también funciona mucho el hecho de poner los pies de punta Y hacer este movimiento Esto funciona muy bien Sobre todo porque pones a tono lo que es la punta de tus dedos del pie Lo que es el tobillo Y lo que es acá Lo que popularmente conocemos como el chamorro en México o la batata en Venezuela Esta parte de acá se pone súper a tono y de una manera muy muy rápida Aunque parezca exagerado y hasta ciertos puntos se vea muy muy payaso La realidad es esta Es necesario Ya una vez que hicimos esta serie de rutina o esta serie de ejercicios pre calentamiento Vamos a empezar a hacer lo que es la rutina con las baquetas Para esto hay un montón de ejercicios que pueden servir para esto Y de acuerdo al cuerpo de cada quien Hay algunas cosas que se van a dar con mayor facilidad que otras En este caso yo les voy a recomendar dos ejercicios de estiramiento con las baquetas Previo a que a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo El primero es el famoso donde agarras las baquetas Pones tus baquetas Ok Y para esto pones acá Pones acá Así en esta posición Y que vas a hacer Simplemente vas a girar lentamente la mano Y vas a hacer esto Lo vas a tener así por espacios de unos segundos nada más Si sientes que hay dolor Pues no lo hagas Te paras Y simplemente buscas otra alternativa Ok En este caso a mí me sirve mucho Porque me está trabajando lo que es De nueva cuenta Brazo, antebrazo Y ahora sí directamente el hombro Ok Ahora bien Sueltas Relajas un poco Y De nueva cuenta Ahora con la mano derecha Ok De igual manera Estás trabajando hombro Brazo Antebrazo Muñecas Y mano Ok Ok Ahí está bien Listo Otro que a mí en lo particular Me funciona mucho Es muy similar a este Solo que los brazos quedan Digamos que la posición es vertical Más que completamente de lado Es cuando agarras la baqueta Y haces esto O haces esto Aquí siento que tengo más presión ¿Por qué? Porque estiro más la mano hacia adelante Ok Otro ejercicio que me ayuda muchísimo Es cuando yo agarro mi par de baquetas Y las pongo acá Así Ok Trato de que queden ambas Dentro de la mano Con la misma proporción Y empiezo a hacer esto Ok ¿Qué función tiene esto? Bueno Al distribuir el peso Más grande de la baqueta Sobre la mano Obviamente A la hora de que tú agarras la baqueta Vas a sentir la diferencia Ok Trabajar la muñeca también Empiezo a trabajar la fuerza de la mano Igual para la mano izquierda Perfecto Perfecto Ok Ya una vez que estamos Digamos que físicamente hablando A tono Comienza lo que es la parte De la rutina de calentamiento Sobre el practicador O sobre las superficies que tengan Entiendo que no muchas veces Tenemos un practicador De estudiar Para esto Cualquier superficie sirve Algo que aquí es importante Es que entonces A la hora de que tú Comienzas tu rutina de estudio Existan dos cosas Súper, súper presentes Las raquetas Y el metrónomo Para esto La rutina de ejercicios Que tú puedes implementar Para tu warm up Es indefinida Tú puedes basar Tu rutina de warm up En singles Dobles Triples Para diddles En lo que tú quieras Realmente no hay problema Lo ideal aquí Es que esto lo hagas Justamente Antes de subir a tocar Diez minutos Antes de tú Poner el pie en el escenario Comienzas a hacer esto De tal forma Que cuando te digan Vamos Ya es porque Ya estás dejando Prácticamente de hacer Tu warm up Y te subes al escenario A tocar Si no No va a tener caso Que hagas esto Porque de nada Te va a servir Hacer esta rutina de calentamiento Una hora antes De que subas a tocar O sea Si haces tu rutina de calentamiento Ahorita Y te subes a tocar Una hora después De nada te va a servir ¿Por qué? Porque básicamente Ya el cuerpo Se volvió a enfriar Ya perdió tonificación Para eso Mi rutina de ejercicios Casi siempre se basa En singles Dobles Para ti A veces no cuento Con la fortuna De llevar los practicadores A donde voy a tocar Y a veces toca Pues practicar En el caso del pie En el piso Simulando el movimiento O el ejercicio Que tiene que ver Con el pedal de bombo Si quieren más información Acerca de todo lo que tiene que ver Con el bombo Les dejo el link acá Para que lo vayan a ver Terminando este video Ahora bien Yo en lo personal A donde voy Llevo mi pad Que es el modelo De Oreses Gómez De la gente Dorado Tractic Pad Producto mexicano Y siempre llevo Este par de baquetas Que son de la gente De Montano Que es el modelo De marching Que es un modelo Un poco más pesado Para esto Yo usualmente uso El metrónomo Lo pongo en 80 90, 70 No pongo una velocidad Muy muy acá Y lo que hago Con pedal O sin pedal Es ciertas combinaciones Tanto de sencillos Como tal vez Algunos patrones rítmicos Entre lo que es Mi pie y mis manos O simple y sencillamente Hago mi Digamos que mi pirámide Donde voy haciendo Blanca, negras Corcheas Hasta lo que mi pie Me permite En un dado caso Casi siempre Tengo un pedal single Para hacer mi warm up De todas formas No necesitan tener El pedal en físico La cuestión aquí Es que ustedes Puedan tener El empuje Y hacerlo En este caso Tenemos el pedal Y va a ser Más cool Trabajarlo Ok Ahora bien Que es lo que hago Básicamente hago esto Creo que es algo GGuys Que es algo Pequeo Vamos a ver Puedo Me Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como vaya llegando. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Si se dan cuenta no hay un orden como tal, es como tal. Sin más que agregarles, espero que se encuentren muy bien. Dios los bendiga mucho y recuerden, el internet se hizo para divertirse y para compartir. Dios los bendiga. Bye.